Era la primera vez que viajaba en avión, la primera vez que salía del país, la primera vez que era Selección Colombia. Bueno, muy contento por lo que acabas de decir. Son dos premios que me llenan de mucho orgullo, me llenan la hoja de vida de algo muy positivo. Es la primera vez que me nominan y venir a ganar es algo muy bonito, es algo que me motiva y me llena de orgullo de seguir trabajando para así seguir asistiendo a este gran evento. Bueno, nervios todavía se sienten. Creo que el día que deje de sentir nervios más fácil me retiro. Es algo que inevitablemente sentimos desde el mecánico hasta los entrenadores, los presidentes de las federaciones. La primera vez fue en México, era la primera vez que viajaba en avión, la primera vez que salía del país, y la primera vez que era Selección Colombia, fue todo muy bonito. Ahí me enamoré más de este deporte y me di cuenta que esta vida es diferente, es una vida de mucho juicio, pero si la haces bien puedes lograr todos esos sueños. Bueno, pues son Juegos Olímpicos, es el certamen más importante del deporte. Creo que todos vamos a llegar en la mejor forma deportiva que podamos tener. Desde ya estamos preparándolos, ahorita no vamos a tener el descanso que acostumbramos a cada fin de año. Son seis, siete meses que hacen falta para ir a Juegos Olímpicos, entonces estamos muy juiciosos en pro para eso. Es una pista que conozco, es una pista que ya hice una medalla de bronce del año pasado, entonces quiero aprovechar eso, quiero sentirme como si estuviera en casa, aunque estemos tan lejos, y disfrutar de esa pista. ¡Gracias!